El sugerente de seguridad ciudadana, Luis Quis Pelazo, ha anunciado la realización de operativos a locales informales en Cartabio. Como parte de esta iniciativa, se está brindando apoyo logístico a la Policía Nacional del Perú, incluyendo el uso de vehículos y la asistencia con cámaras de biovigilancia. Lo que realizan los operativos es la Policía Nacional del Perú, con el apoyo del Cuerpo de Serenago, es algo preventivo. Pero yo tengo conocimiento también de que la Policía Nacional está capturando requisitos periados. En control de identidad es algo presencial y preventivo. Se escuchó una detonación, al parecer, también de un artefacto explosivo en días anteriores. ¿Se conoce algo de esa situación, comandante? Es el atamento policial. Como lo debo decir, sí, se le brinda apoyo policial a la Policía Nacional con las unidades móviles. Pero cuando ya es en materia de investigación, usted sabe que el artículo 161 de la Constitución Política, la Policía Nacional tiene esa gran responsabilidad de investigar y prevenir y combater. ¿Se le hace todo el apoyo, se le brinda todo el apoyo, se trabaja, ¿no? Y aquí también hay exhorto también a la población, porque este trabajo de la unidad vecinal con la policía, Serenago y todas las instituciones públicas y privadas tenemos que trabajar con un solo objetivo, la prevención para prevenir la comisión de delitos y faltas. ¿Más juntas vecinales de seguridad ciudadana, de repente, se está trabajando con ellos en coordinación para poder tener, sobre todo, denuncias ante hechos que se puedan necesitar? Sí, efectivamente. Se tiene que buscar la unidad vecinal. Esa unidad final nos permite tener información, ¿no? Y ir perfeccionándonos, porque no les puedo decir que somos perfectos en lo que es la seguridad o en la prevención, apoyando a la Policía Nacional, porque la Policía Nacional es la que tiene el liderazgo y la finalidad fundamental. ¿Se ha incrementado durante estos años? Sí, sí, se ha incrementado. En juntas vecinales hay un promedio de 42 juntas vecinales y también juntas vecinales de seguridad ciudadana que lo maneja la Policía Nacional del Perú. Se espera que estos operativos contribuyan significativamente a la reducción de la informalidad y a la mejora de la seguridad en Cartabio, beneficiando a la comunidad y fortaleciendo la cooperación entre las autoridades locales y la Policía Nacional del Perú.